Hoy les voy a hablar de Sara Med, bueno, específicamente del libro En busca de la felicidad. Creo que sí se llama, en español no estoy muy seguro porque yo lo tengo en inglés, pero bueno, no importa. Y lo que me interesa de este libro es cómo ella piensa la felicidad como un objeto, como una cosa. O sea, yo deseo ser feliz y ese deseo de felicidad está pegado, digamos, o vinculado a un objeto, a un recuerdo, a un tipo de relación a la cual quiero llegar, ¿no? Y también piensa la felicidad como algo que se puede heredar o traspasar, como los padres les heredan a los hijos su deseo de felicidad, que puede ser un deseo de felicidad para ellos, ellas, pero condicionado a que hagan lo que sus padres piensan que es correcto o lo que sus padres piensan que se debe hacer para alcanzar la felicidad. Y también ella piensa en este libro cómo las feministas tienden a ser aguafiestas, en inglés es killjoy, en argentino sería cortamambo, o sea, cómo los análisis feministas te permiten pensar la realidad desde una perspectiva que puede ocasionar infelicidad en nuestras personas. Pero también piensa cómo la presencia de una misma en un lugar puede causar la infelicidad de otras personas. Cuando una llega y por su corporalidad, dígase trans, dígase, no sé, género no binario, en el sentido de que no se sabe si va y viene, o mujer en un espacio donde la sola presencia de un cierto cuerpo con ciertas características provoca o se siente como una violencia, entonces ahí también juega esta idea de la felicidad como una forma de exclusión en ciertos espacios para que no vayan ciertas personas o para que en ciertos espacios no se hable de ciertas cosas y no se rompa toda esa idea o esa atmósfera de supuesta felicidad, ¿no? Entonces, para ella la felicidad es una cosa que evidentemente va a tomar cierta forma, no es igual para todo mundo, pero no me parece que esté pensando ella en una idea de una felicidad verdadera, sino que cómo esta como cosa se puede compartir, se puede heredar y se puede cuestionar y se puede subvertir, digamos, de tal manera que causar la infelicidad de otros, ¿no? Por ejemplo, como feminista, puede causarte a ti felicidad en el sentido de que estás pudiendo mostrarle al elefante en la habitación, es decir, decir algo o hacer algo que nadie quiera hacer o que nadie quiere decir para no molestar, no perturbar el ambiente, pero que tú sabes que se debe decir, que se debe denunciar, que se debe hacer presente, entonces, y que al hacerlo vas a incomodar, pero bueno, que es necesario. Entonces, para dejarte, más bien, buscar la felicidad y la búsqueda de felicidad en sí no es ni mejor ni peor que la búsqueda, a lo mejor, de otro tipo de emociones que ella justo retoma a Shulamit para decir que, lo que, o sea, lo que se busca es una vida emocionante, no una vida feliz. O sea, una vida feliz no significa nada en un sentido de valor, o sea, no puede ser, como dije, ni más ni menos, sino que la cuestión es, al menos para ella, buscar algo excitante, algo que emocione y que no tiene nada que ver con la felicidad.